La Lámina de la Lámina 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 de la Lámina La Lámina de la Lámina La Lámina de la Lámina de la Lámina 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 Gracias. 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 Alicia. Gracias. y como las células mesoteriales tienen endotelio plano, capas planas, entonces vamos a ver la mayor aumenta. Y también podemos observar el patrón tubular para el patrón anchematoso, como vasitos, entonces en este tiene dos patrón, el tubular y el anchematoso, pero el más frecuente es el de la mina y el mismo. Y este tiene dos patrón nasceros, que es el estroma fibroso. La siguiente de la mina tenemos死, 7,7 y 7,7 y 7,7 y 14, que Lastumunina Esclidina. Gracias. 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 Gracias.